Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Las 5 bajas claves de Santos Laguna para la Leagues Cup. Los guerreros de Santos Laguna han pausado su participación en el Apertura 2024 de la Liga BBVAMX junto al resto del fútbol mexicano para partir rumbo a los Estados Unidos y volver a competir en contra de la MLS en la Leagues Cup. Los dirigidos por Nacho Ambrich cuentan con 5 bajas por distintos motivos de piezas claves en el funcionamiento del club verde y blanco, las cuales han afectado el rendimiento de los de la comarca lagunera en el inicio del AP 2024, además de que no se espera que los puedan utilizar en la Leagues Cup. Las ausencias que tiene Santos son el defensa central argentino Bruno Amione, quien está con la albiceleste en la justa veraniega disputada en territorio galo y el lateral derecho mexicano Ismael Gobea por lesión. En el medio sector las bajas son el contención peruano Pedro Aquino, quien se recupera de la operación que se le realizó con el fin de recuperarlo al 100%. Dicha lesión lo privó de diputar la Copa América USA 2024 con Perú y el medio azteca Ronaldo Prieto que no ha podido debutar en el Apertura 2024 por también estar en recuperación tras una visita al quirófano. La ausencia que probablemente más le duela a Nacho Ambrich es la de José Juan Macías, debido a que el delantero mexicano llegó a la comarca con el afán de convertirse en el hombre gol que estaba buscando Santos tras la salida de Harold Preciado. JJ no inició su camino con los guerreros de la mejor manera y la peor parte es que recayó en el círculo continuo de lesiones que tuvo con las chivas. Por otro lado, Nacho Ambrich defiende a Javier Vasco Aguirre y critica a Ixcap. Ignacio Nacho Ambrich, entrenador de Santos Laguna, expresó su descontento por el trato que ha recibido Javier Vasco Aguirre, seleccionador de fútbol de México, al ser llamado estratega, bombero. En una rueda de prensa, Ambrich defendió a Aguirre, señalando que la apodo es una falta de respeto considerando los buenos resultados que ha obtenido en Europa. Le faltamos el respeto a un entrenador que ha dado buenos resultados en Europa cuando decimos que es más bombero que otra cosa. Será su tercer mundial con México, su revancha. Él sabe de la responsabilidad y de lo que es capaz, sé cómo piensa y actúa, y sé que se va a preparar bien porque le gusta competir y no perder, explicó Ambrich. Ambrich, de 59 años, fue asistente de Aguirre durante su tiempo en el Osasuna, 2003 a 2006, y el Atlético de Madrid, 2006 a 2009, y considera que esta experiencia fue fundamental en su formación como técnico. Saben la gran relación que tengo con Javier, trabajé 7 años con él. Fue el que me ayudó a decidir que quería ser entrenador, que me formó como entrenador al haberme preparado en Europa con él, añadió. A pesar de su cercanía con Aguirre, Ambrich admitió que no fue invitado a formar parte del nuevo cuerpo técnico del seleccionador mexicano, en el que estará Rafael Márquez, para guiar a México en el Mundial 2026. Ambrich también se prepara con Santos Laguna para debutar este miércoles en la Leagues Cup, enfrentando al DC United estadounidense. El estratega criticó este torneo binacional entre clubes mexicanos y de la MLS, considerando que sería preferible que los equipos mexicanos compitieran en los torneos de la Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Respeto todas las ligas y más a la MLS, pero era más importante jugar la Libertadores y la Sudamericana, el roce era más fuerte, sentenció Ambrich. Por último, Leagues Cup cambia sede de partido de Santos Laguna por el estado de la cancha. Este viernes, la Leagues Cup ha anunciado a través de sus redes sociales que el partido correspondiente a la fecha 2 del grupo centro 4 entre Santos Laguna y DC United ha tenido que cambiar de sede debido al estado de la cancha de la UDFI. En el comunicado se puede leer, debido a preocupaciones de seguridad con el estado de la cancha en el estadio de DC United, el partido de Leagues Cup 2024, entre Santos Laguna y DC United, originalmente programado para el 31 de julio, se reubicará en Subaru Park en Chester, Filadelfia, y se reprogramará para el 31 de julio a las 8 de la tarde. Hasta el momento, ninguno de los dos clubes implicados ha realizado algún comentario al respecto. Este ajuste es meramente en la sede, puesto que el día y el horario se mantienen tal cual habían sido estipulados previamente. Para el conjunto de la MLS, ese será el segundo partido que enfrenten correspondiente a esta Leagues Cup 2024, puesto que este mismo viernes estarán haciendo su debut ante Atlanta United. Por su parte, los guerreros deberán esperar un par de días más, aunque para ellos, este cambio de sede representa un viaje ligeramente más largo, puesto que partir de Torreón a Washington puede implicar un vuelo de al menos 10 horas considerando que debe realizarse una conexión, mientras que ir de Torreón a Filadelfia puede tomar cerca de 12 horas y de misma cuenta. Requiere hacer conexión.